Lo que se viene es buenísimo, señores. Es un reportaje impecable realizado por la Unidad de Investigación de Latina. A ver, Tomás Galvez, sí, me refiero al Fiscal Supremo, por primera vez es señalado como supuesto integrante de la red criminal de la organización de los Cuellos Blancos del Puerto. Lo que ustedes van a ver a continuación es una nota, un informe, muy bien investigado además, que muestra el documento donde un testigo protegido habla de este señor, del Fiscal Supremo, y cuenta cómo es que llegó a tener, supuestamente, vamos a hablar de incondicional, porque todo esto forma parte, por supuesto, de una investigación en el Ministerio Público, al cargo que hoy ostenta. ¿Acuña tendrá algo que ver? Vean ustedes y saquen sus conclusiones. Dice mantener amistad con César Inostrosa y fue uno de los principales defensores de Pedro Chávarri. El Fiscal Supremo, Tomás Galvez, ha sido señalado por primera vez en la red de corrupción de los Cuellos Blancos del Puerto. Pero ¿cómo es que Tomás Galvez llegó hasta el importante cargo de Fiscal Supremo? Un relato clave habla del esfuerzo de la familia Acuña y su afán por controlar el sistema judicial. César Acuña, a través de su hermano, me convocó para apoyar a Iván Noguera, a través de las universidades. Quien responde es el testigo protegido 01-2019. Esta es la declaración que brindó el último martes 15 a los fiscales que investigan los Cuellos Blancos del Puerto y sus nexos con la Fiscalía. Así, relató que el primer paso en busca de controlar el sistema de justicia fue colocar a los miembros del CNM. Para ello, asegura que César y Humberto Acuña consiguieron los votos de los rectores chiclayanos en favor del conocido Dr. Rock y Iván Noguera, electo como representante de las universidades. Con Noguera como miembro del CNM, lo siguiente, señala el testigo protegido, fue llegar a la Junta de Fiscales Supremos. En 2015, Acuña le pidió promover a Tomás Galvez, a quien conocía desde hace años atrás, en su natal Cajamarca. Y así pasó. Aquel 15 de diciembre de 2015, Tomás Galvez llega sonriente a la entrevista del CNM. Va a tener el uso de la palabra el consejero ponente, el Dr. Iván Noguera Ramos. Noguera lo entrevistaría. Me ha tocado ser su ponente. Cinco días después, Tomás Galvez fue nombrado fiscal supremo. Su amigo César Inostrosa juramentó en la misma ceremonia. Humberto Acuña me pidió que se brindase apoyo a Galvez a través de su entrevista con Iván Noguera. Y una vez que salió elegido, coincidimos aquí en el despacho del fiscal Tomás Galvez. Aquel encuentro de agradecimiento es relatado con el mayor nivel de detalle a los fiscales. Nos recibió en su despacho, subimos a través de un ascensor privado y no registramos nuestro ingreso. Aunque se negó a concedernos una entrevista, el fiscal supremo fue enfático al señalar que su designación no se debió a una recomendación de Acuña. Tomás Galvez junto a Pedro Chávarri han sido vinculados en la red de corrupción montada en el Callao. La incógnita gira ahora en torno al papel que desempeñarán estos fiscales supremos si pasan a ser investigados. Investigados